¡Agricultura al día! Comenzamos una nueva emisión del Magazine del Campo Colombiano. Bienvenidos, esto es Agricultura al Día. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hace presencia en los departamentos del país para apoyar a los productores locales a través de diversas iniciativas. Una de ellas son los planes de articulación regional o pares. Conocimos un ejemplo de estos planes en el municipio de Miraflores, Boyacá, mediante el trabajo que realiza la cooperativa Frutimarle y cómo esta asociación es beneficiaria de reservorios de agua que posibilitan el sostenimiento de los cultivos frutales que en esta oportunidad son de Durazno. La cooperativa Frutimarle es una cooperativa conformada por productores de frutas de la provincia de Márquez y Lengupá. De Márquez es los municipios de Tibaná y Genesano y Lengupá de los municipios de Zetaquira y Miraflores. El proyecto que se presentó a la gobernación y el cual nos ayudaron en que fueron los recursos del proyecto Pares, está beneficiando a 80 productores, de los cuales 38 son para reservorios y 42 familias se benefician con tanques. Ese es un reservorio que se hizo específicamente con el fin de aportar el agua en momentos de escasez. Entonces el fin de ese reservorio es con el fin de retener el agua, el agua lluvia para en el momento de sequía poderlo darlo a las plantas en la medida que lo necesiten. Estos reservorios son unos reservorios donde almacenan 200 metros cúbicos de agua y el objetivo es que con estos reservorios que se les financiaron con recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es que ellos tengan producción constante, que tengan mayor producción porque el agua nos va a dar mayor producción del cultivo y pues que mejoren su calidad de vida, que mejoren su rendimiento, al menos que ellos permanezcan en el campo y que sus familiares de ser posible se devuelvan de las grandes ciudades para producir el campo y hacerlo más rentable. La región de Lengupá como la región de Márquez somos monomodales, es decir, unos inviernos largos, unos veranos largos. De hecho, en los veranos pues a veces tenemos problemas de escasez de agua y lo que hacemos es precisamente lograr que utilicemos esa agua que recogimos en el invierno, que es la cosecha de agua, que es recoger el agua de las cañadas, de las hondonadas y poderla disponer en épocas de verano para mantener nuestra producción constante, que es una de las metas que tenemos de mantener nuestro durazno granjarrillo en el mercado. Entonces, esos aportes han sido muy valiosos y muchos productores se los vamos a agradecer eternamente. Programas institucionales como las alianzas productivas ofrecen garantías para que los productores lleguen con sus alimentos a las mesas de los consumidores. A continuación, los invitamos al municipio de Cubarral, en el departamento del Meta, donde conocimos a Lina Quiroga, una mujer rural que se dedica al cultivo de café y es beneficiaria de este modelo productivo, el cual le permite a ella y a su familia mejorar su calidad de vida y abrir espacios para la comercialización de su producto. A mí me gusta mucho lo que es trabajar en el campo, las gallinas, las vacas y todo lo más me gusta el material afuera, o sea, trabajar afuera, aquí en la cocina porque me toca, pero todo lo más en el campo, afuera, coger café, abonar. Inicialmente eso es por parte de, o sea, soy socia de la Aspro Cubarran y las alianzas llegaron por convenio de la federación y Aspro Cubarran y también está incluido la alcaldía. Digamos que en el departamento del Meta tenemos 11 municipios con vocación cafetera, pero el tema de alianzas se ha desarrollado específicamente en donde estamos hoy, que es Cubarran, en Lejanías, en Mesetas, sabemos que hay algo en Villavicencio y en Acacías también. En El Dorado también, que es el municipio colindante aquí, vecino, también se han hecho alianzas estratégicas. Bueno, antes pues ya lo hacíamos como a la loca, no teníamos en sí conocimiento de cuánto abono, entonces así estamos era perdiendo. Ahorita pues ya tenemos, ya sabemos qué cantidad de abono se necesita cada mata y así pues ya tenemos el, o sea, ya sabemos más o menos cuánto café nos va a producir nuestro loto. Bueno, ese es que tengo mancito al marido. ¿Ah, sí? ¿Se da algún caso de Portamal? Ah, si se Portamal tenga su pitrinolazo. Sí. Muy bien. En mi calidad de vida, pues, mejorando la calidad también de, pongámosle, económica, ya mejoramos la calidad de café y también hay empleo. Pues definitivamente estas oportunidades a través de las alianzas ayudan a estos productores para que formalicen su actividad, para que se capaciten el manejo del negocio, tomen decisiones gerenciales, aprendan a llevar costos y lo más importante es que sepan cuál es el proceso total y cómo hacer la comercialización. Yo vivo acá con mi esposo y mis dos hijas. Y acá, pues, es una finca paterna. Aquí nacimos, aquí nací yo y mis demás hermanos. Entonces, acá seguimos, si Dios quiere. Bueno, yo me siento sembradora de paz porque en el lugar que vivo hay una paz muy buena. No tenemos problema con grupos armados. Entonces, tenemos una finca espectacular. Árboles, animales, todos al día. Al Ministerio de Agricultura le doy gracias por tenernos en cuenta, por pensar en la cafetera colombiana, precisamente aquí en el municipio de Cubarrac. Muchísimas gracias por el apoyo. Al regresar de la pausa continuaremos con el recorrido por las zonas rurales del país. Aquí, ¿dónde más? En Agricultura al Día. Ya regresamos. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. A continuación, resaltaremos el valor de uno de los frutos con mayor proyección, especialmente en materia de sustitución de cultivos. Hablamos del cacao. Y es que el llamado producto de la paz se ha convertido en una alternativa viable para los campesinos en el marco de la legalidad. Por eso, nos trasladamos a Pauna Boyacá para conocer allí un caso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Un ejemplo de cómo los productores logran pasar a plantaciones legales y rentables que devuelven la paz al campo colombiano, tales como el café, el cacao, el caucho o los maderanos. Hoy nos encontramos en el departamento de Boyacá, municipio de Pauna, la región occidental del departamento. La región durante mucha época fue una región altamente productiva, agropecuaria. Aquí se producía cacao, café, caña de azúcar, todos esos productos que eran el sustento de las familias y de la economía en general. Luego vino la minería. Hay una gran bonanza minera acompañada de un conflicto entre esmeralderos. Tal vez el 99% de la población tuvo que ver con la minería ilegal de esmeralderos. Éramos huaqueros y la mina nos permitió tener plata. Fácilmente un agricultor iba a 20, 30, 50 millones de pesos. En esa época era mucha plata y ahí se perdió mucho más el control de la sociedad. Las minas empiezan a decaer. Ya no cabíamos tanto. Ya quedó mucha población que se quedó sin trabajo, que se quedó sin ingresos. Y empezamos a ver el regreso. ¿Qué íbamos a hacer? Y vimos el campo como una solución, como una esperanza para volver. Cuando volvimos al campo, apareció la coca. Es así. De un momento a otro alguien dijo, vamos a sembrar coca, vamos a sembrar coca. Y nos pusimos en la tarea de llenar estas montañas de coca, de verdad. Durante esos 6, 7 años que estuvo el narcotráfico, mucha más descomposición social y muchos más problemas. La problemática se profundizó, vinieron los grupos al margen de la ley. Con base a eso dijimos, oiga, ¿qué podemos hacer? Nuestros hijos están recibiendo un mal ejemplo. Y apareció el cacao como una alternativa. Y ahí comenzó un proceso extraordinario, muy bonito, que poco a poco fue transformando la vida nuestra y la de mucha gente en la región. Yo siempre he dicho que el negocio del narcotráfico era tan malo que los campesinos lo cambiamos por 200 mil pesos mensuales. Es insólito. Parecía que era imposible sacar a la gente de ahí y resulta que no era tan imposible. La gente estaba cansada de esconderse, de ser ilegal, de tener grupos al margen de la ley dominándolos. Y de un momento a otro dijimos, vamos a erradicarla y la erradicamos. Los recursos que nos han llegado del Ministerio de Agricultura a nuestra organización. Hemos tenido la oportunidad, o tal vez también las buenas iniciativas, para formar nosotros un pequeño proyecto en nuestras fincas, para ir tecnificándolas día a día. Y por eso hoy nos sentimos orgullosos de tener nuestras finquitas prácticamente ya tecnificadas. Para nosotros haber cambiado los cultivos ilícitos por el cacao, es porque el cacao nos genera salud, vida, nos ayuda en la alimentación de los niños que sea sana, porque el chocolate es un alimento sano, saludable. No es lo mismo tener cultivos ilícitos, que todo está a la escondida, que tener los cultivos que salen a la flor de la vida, a la flor de la luz, que todo mundo dice, uy, qué cultivos tan maravillosos que hay en esta tierra. Entonces el cacao está en todo momento, está dando, está al flote en la variación del cacao. Entonces no tiene que esperar uno dos años, esperar a ver si le da o no le da el cacao. Entonces uno dice, voy a ir a chuparme una pepita que me dio, simplemente la baja y la parte con la misma mazorca, y así obtiene uno el chupo. Muy rico, muy delicioso, se sabora entre lo dulce y lo picantico que tiene. Entonces saborea uno ya, guarda sus pepitas y viene y las coloca al secadero, para después ir, molerlo, secarlo y pasarlo por el molino, ya se hace con harina, se bate y se echa a la ollita para decir, tengo un sustancioso chocolate rico y delicioso. Colombia siembra paz. Ahora hablaremos de la caña panelera, un insumo de la agroindustria colombiana muy importante para la economía rural, fuente de generación de empleo directo y materia prima de los trapiches localizados en las zonas rurales donde se procesa la panela. Esto sin mencionar los beneficios para los consumidores que encuentran en la panela un alto valor nutricional, siendo este un producto que parte de la tradición culinaria y la canasta familiar de los colombianos. Por eso hoy en Agricultura al Día compartiremos con los productores rurales algunos consejos relacionados con la caña panelera y para ello visitamos un cultivo de caña en el municipio de Gachantibá, departamento de Boyacá, contando obviamente con el apoyo de la cartera rural de nuestro país. El sector de la caña de azúcar cuenta con 230 mil hectáreas en la zona rural del río Cauca, abarcando cinco departamentos del país y aportando 180 mil empleos de forma directa. Yo como canyacuntor del municipio de Gachantibá recomiendo a las personas que quieran establecer un cultivo de caña de azúcar tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, escoger el terreno. Segundo, hacer el estudio de suelos. Tercero, preparar el terreno. Cuarto, escoger la semilla más adecuada, la que tenga mayor rendimiento, mayor productividad. Quinto, aplicar los beneficios y los nutrientes que sean necesarios en su debido tiempo. Y sexto, hacer la molienda cuando la caña realmente esté para moler, no dejarla madurar mucho ni tampoco molerla verde. De esta manera se obtienen buenos resultados, hay una ganancia económica y así podemos seguir adelante con esta clase de cultivo de caña de azúcar. Con el proyecto del Pacto Agrario estoy estableciendo mi cultivo de una hectárea de caña. Ya hemos hecho los estudios de suelos, ya iniciamos la preparación del terreno, ya escogimos la semilla que se va a sembrar y tenemos la expectativa de que este cultivo lo que vamos a hacer con el apoyo del Ministerio de Agricultura podamos mejorar nuestra calidad de vida y así seguir extendiendo el cultivo de la caña de azúcar. Gracias al Ministerio de Agricultura se han podido establecer 20 hectáreas de caña en el municipio de Gachantibá con el apoyo del Pacto Agrario, lo cual ha permitido mejorar las condiciones de vida de los productores y pues hemos tratado de enfocarlos hacia un mejoramiento técnico de sus cultivos. Se han podido beneficiar con algunos equipos y algunas herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades y que les permite bajar sus costos y aumentar la rentabilidad de sus cultivos. Un agradecimiento muy especial al Ministerio de Agricultura y Adel Dinosarios por adelantar este proyecto. Pues ya hay un estímulo que realmente pues da alguna esperanza para poder seguir adelante. Los productores de caña de azúcar y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural unen esfuerzos para impulsar este importante sector agrícola y aumentar su producción. Ir a un restaurante o preparar en casa un delicioso jugo de maracuyá puede ser para muchos algo cotidiano gracias a la variedad de frutas que se consiguen en todas las plazas de mercados de Colombia pero en muchos lugares del mundo esta fruta es considerada como exótica siendo muy apreciada por propios y extranjeros por su delicioso y particular sabor ácido y dulce a la vez. El maracuyá hace parte de la familia de las pasifloras y es originario de la región amazónica del Brasil. Se le conoce también como fruto de la pasión, no por considerarse afrodisiaco sino porque su flor contiene los símbolos de la pasión de Cristo denominación que tiene entonces un origen religioso. En Colombia se siembra en los departamentos de Valle del Cauca, Santander y Antioquia. Se puede usar en postres, helados o salsas y tanto su zumo como su pulpa también tienen efectos sedantes. Incluya el maracuyá en su próximo mercado y no lo olvide, busque, pregunte y prefiera los productos del campo colombiano porque si son de mi campo, Giovanni, saben mejor. Así es, nos vemos después de la pausa. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Y vamos ahora con nuestra sección de Todos los Días, la que muestra las últimas noticias y acontecimientos del campo colombiano. Ruralidad al Día. En su visita a la zona veredal ubicada en el corregimiento de Charras Guaviare, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, anunció la aprobación de tres alianzas productivas de plátano, leche y ganadería doble propósito, por más de 2 mil millones de pesos para beneficio de las comunidades rurales del departamento del Guaviare. El jefe de la cartera agropecuaria también destacó que se van a desarrollar 49 alianzas productivas en los departamentos donde están ubicadas las 26 zonas veredales transitorias. En el contexto de esta visita, hubo una reunión con líderes comunitarios y autoridades locales para escuchar las necesidades de los habitantes de la zona. Adicionalmente, y en concertación con la comunidad rural que habita en las zonas aledañas a la vereda Las Charras, se establecieron 81 cupos para que campesinos accedan al programa Formador de Formadores que el Ministerio de Agricultura realiza en alianza con Panaca. El Compes Lácteo, como se denomina la política agropecuaria de fortalecimiento para este sector, fomenta la competitividad de medianos y pequeños productores. En el caso específico de Cundinamarca, a través de este acuerdo se busca apoyar a los pequeños lecheros en sus procesos de tecnificación, gracias al trabajo conjunto entre la cartera rural y la Secretaría de Agricultura de este departamento. Con un presupuesto de más de 2 mil millones de pesos, este compes beneficia municipios de tradición lechera de la sabana como lo son Huasca, Lenguasaque y Guatavita. Hace unos años no teníamos la cultura de guardar comida para nuestros ganados en tiempos difíciles como el verano y los inviernos. Era muy fácil. Llegaba el verano y había que sacar los animales a la plaza, venderlos y cambiar de actividad y al próximo año volver a arrancar el negocio. El pasado fenómeno del niño que sufrió Huasca provocó la ausencia de lluvias de octubre de 2015 a marzo de 2016. En una época de verano de escasez de comida o de invierno fuerte que no podamos sacar las vacas a pastoreo, una vaca por lo regular, una vaca normal se come entre 40, 60, 80 kilos de comida de forraje verde. La solución para que pequeños y medianos ganaderos no sucumbieran ante la irregularidad del clima la trajo el Ministerio de Agricultura en cooperación con la Unión Europea. Gracias al apoyo del Ministerio, fuimos beneficiados con máquinas forrajeras, cosechadoras, remolque forrajero, máquina empacadora de bolsa de 50 y máquina para empacar este chorizo que ustedes ven ahí. Cada chorizo permite almacenar entre 60 a 70 toneladas de comida para alimentar un promedio de 10 vacas durante un semestre. Pero almacenar tanto alimento a dos manos era una odisea. Pero entre unos 5 personas nos hacía uno más de unas 40 bolsas, 50. Hoy nosotros hemos tenido grupos que hemos empacado 500 bolsas diarias. Tengo por ahí unos 500 bolsas ahí y ahorita arriba tenemos otro corte que son dos rebultos de sembradura. Tenemos un corte ahí para entre unos dos meses. Por lo menos si llega a haber verano no vamos a salir con las vacas a la plaza de ferias. Vamos a quedarnos otros días aquí. Esta va a ser la solución para muchas personas del campo. La leche es 87% agua y 13% proteína, grasa y vitaminas. En ese 13% radica su esencia y se logra a partir de la alimentación del ganado. El problema es que el concentrado de las vacas se subió de precio. Estamos hablando de mil y pico de pesos el kilo de concentrado, mil doscientos, mil trescientos, depende de la línea. El Ministerio de Agricultura le sembró entonces a cada una de las asociaciones del COMPES cinco hectáreas de avena, arveja y vicia. Les doy más porción de silo de maíz y de avena y le mermí un poquito al concentrado. Hemos mejorado gracias a ese convenio. Nuestra empresa que compra aquí en la arboleda nos sostuvo el precio por la calidad y también por la cantidad porque una sola persona saca 20 litros de leche caliente y el precio es muy diferente a copiar dos mil litros en un tanque frío a mantenerlo limpio con toda la higiene que se requiere. 300 mil millones de pesos destinó el Ministerio de Agricultura para mejorar la competitividad, la productividad y la calidad de la leche de cientos de productores como fue el caso de COUNIÓN en Huasca. Toda la información sobre la actualidad del sector agropecuario colombiano la encuentra en www.minagricultura.gov.co y también a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como arroba minagricultura, arroba agricultura día y en Facebook slash agricultura día. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del programa del campo colombiano Agricultura al día. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias.